Expertos de toda Centroamérica, República Dominicana y Belice participan en la edición 55 del Foro del Clima de América Central, donde analizarán las perspectivas climáticas, las condiciones oceánicas y atmosféricas y registros históricos de lluvia para cada país de la región para el periodo de mayo a julio de 2018. El foro fue inaugurado este martes por la ministra Lina Paul y la secretaria ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos de la Secretaría Técnica del Sistema de Integración Centroamericana, Berta Olmedo. Este espacio se convierte en un espacio privilegiado, en un espacio de discusión, donde no solo tenemos que plantear cuáles son las perspectivas bajo los modelos y metodologías tradicionales, sino también reflexionar sobre cómo podemos en este mundo tan cambiante del clima, hacer frente a este desafío, poder otorgar a cada uno de nuestros países perspectivas del clima que realmente logren responder a estas interrogantes que todos los sectores tienen año con año. Todos estos análisis se integrarán en la discusión que estaremos realizando hoy 17 y mañana 18, donde tendremos consolidado el informe de la perspectiva climática para la región de Centroamérica. Durante la inauguración del foro se le brindó un reconocimiento por parte del Comité Regional de Recursos Hidráulicos a Tomás Pacheco, miembro fundador del Foro del Clima, a quien el Mar también le otorgó un diploma por sus 49 años de servicio.